okey, viene un carro, okey, viene un carro mira, igual viene un carro, igual le tienen que abrir los postes no se, pero no habla automáticamente, acuérdese igual a él le va a poner otro carrer págase para este otro carrer casas de venta en unidad cerrada, con piscina, con blue house con canchas de tenis, canchas de fútbol con sauna, con turco desde 140 mil dólares a la derecha y seguí por este lado llamar a Sergio Jaramillo ay, que miedo nico, es lo que pase, es que estés para lejos no vi a nadie pero por este carril, por otro si hay a uno muy veloz, por otro si metiste y el otro por dos lados pues si, no vi a nadie en ese dale por aquí ya entramos ahí entra, entra ahí por aquí ya lo hemos venido si si no si no 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 ¿Para la visión? La de, la de para la visión ¿Ajá? Sí Un miras como un área entrando Sí Sí Esto ahí No, no, para tener que ver que para aquí debemos buscar, pero vamos a ver nueve bajones, nosotros decimos que vamos a ver las casas, ¿dónde dice? ¿se dice que para aquí no hay gente salida? No. Entonces dale para allá.